Otro lava golem, no puede ser ¿Es en serio vato? ¿Es en serio que tienes este SIDA? Hola que tal, son ahora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Esta vez les traigo el deck de los Vengamiedos Los Vengamuertos Pero bueno, primero quiero darle unas gracias a Carlos por haberme prestado su cuenta Muchas gracias Y también gracias a Willman por haberme prestado la cuenta que vamos a estar usando en los duelos Y el de Carlos va a ser el que explique ahorita con el deck Esta es la versión free to play Debido a que nada más usas cartas que están en la misma caja Y luego les voy a mostrar la otra versión Que es la que vamos a estar usando en los duelos Y durante los duelos vi que este wey si es muy importante Este wey yo creo que si tienes que tenerla a 3 La puedes meter a 2 si quieres, si no te han salido las 3 Pero aún así es bueno por el hecho de que es tu buscador O sea, en el momento que se destruye a este vato O lo sacrificas O sea, en el momento que se vaya del campo El puede sacar una carta de ritual mágica Y aparte tirar a un monstruo al cementerio Cosa que yo también pensaba que este wey también hacía Pero no, este wey nada más te agrega otro monstruo ritual a tu mano Y te tira otro monstruo al cementerio Entonces no es tan bueno por eso mismo Porque lo que quieres es sacar las cartas rituales a tu mano Entonces yo creo que incluso este podrías bajarle a 1 Y listo Y luego está este otro wey Que este protege todas las cartas y controles Excepto a este mismo De ser seleccionadas por cartas de tu oponente Ojo, nada más seleccionadas Si son cartas que no seleccionan como pared Pues sí, sí les va a afectar Entonces nada más hay que tener un poco de cuidado con eso Luego también estamos usando los renacidos venga muertos Esto es lo que haces cuando están en el campo Y son sacrificados para un monstruo ritual Te dan el efecto de poder desterrar una vez por turno Monstruos convocados de modo especial En este meta tenemos muchísimos de esos Así que fácilmente te puede estar deshaciendo de los monstruos de tu oponente Pero ojo, si te enfrentas a alguien que no esté convocando monstruos de forma especial Sino nada más de forma normal Pues ahí es donde vas a estar como que ¡Eh! ¡Qué pedo! Y también tenemos el sabueso Este es muy bueno para cuando te enfrentas a Dex Que use mucho back row O sea, que tenga muchas cartas defensivas Porque una vez por turno puedes quitarle sus cartas Ah, se me dio Este wey también tiene el efecto de Que tu oponente no pueda activar ciertos tipos de cartas Ya sean monstruos de efecto Ya sean mágicas o ya sean trampas Por eso es que mínimo llevamos a uno Si lo convocamos ya podemos impedir que nos activen cartas de trampa Y luego tenemos las cartas de rituales Origen Revenga Miedo es la mejor cita Puedes invocar un monstruo ritual Ya sea de la mano o del cementerio Y nada más tienes que usar monstruos Que estén ya sea en tu mano, campo o cementerio Si usas del cementerio los destierras Si son del campo o mano se van al cementerio Y listo Y también aparte de eso Protege a tus monstruos de ser destruidos Entonces está bien O sea, es como el efecto del ritual de Dakini Que te puede proteger una vez Nada más se destierra y listo Y la otra carta Evolución Venga Miedo A diferencia de la otra Puedes usar cartas que estén en el deck Pero no en el cementerio Esto quiere decir Puedes usar cartas que estén en el campo o en la mano O aparte en el deck Esto es lo que lo hace muy buena Porque crea cementerio Lo único malo es que tienen que ser niveles exactos O sea, no puedes sobrepasar el nivel Por eso es que llevamos varios de los rituales a dos Para que podamos convocar el mismo ritual Usando al otro ritual mismito Y tirarlo al cementerio de una buena vez Y por último tenemos el campo Noches Venga Miedo Esta carta es buena Por el hecho de que te permite Sacar a los monstruos que necesites O sea, no necesitas llevar tantos monstruos Lo único malo es que solamente es para monstruos No es para cartas de magia de trampa Entonces, si fuera para cartas de magia de trampa Creo que sería muy muy buena Incluso creo que sería una carta SR Puedes sacar lo que necesites En el momento que necesites Y ya con eso ya no necesitarías el pájaro sónico Y bueno, aparte de eso Carlos me dijo que también usaba una versión con synchros Puedes usarla En la caja vienen dos URs Que son cantantes Que te permiten hacer synchros Y como tienes puros monstruos de diferentes niveles Puedes hacer prácticamente cualquier monstruo Si usas el de nivel 1 Puedes hacer todos estos monstruos Y si usas el de nivel 2 Puedes hacer 6, 8, 9 Entonces, pues también está bien Pero bueno, ahí ya dependerá de cada quien Y lo bueno es que estos weyes Te tiran al cementerio Entonces, puedes tirar a uno de esos Que se revivan Y listo Y bueno, este es el otro deck Este es el que si tiene los pájaros sónicos Pero como verán No tengo 3 copias de la carta mágica Que siento que si necesito las 3 copias Entonces por eso puse otro pájaro sónico Simplemente en representación de esa otra carta La verdad es que No usen tantos pájaros sónicos No es tan bueno Y también otra carta diferente que estamos usando Es el agujero de trampa tradicional Simplemente porque es muy buena Y no tenemos trampas Así que, pa Y por último Habilidad que se me ha pasado ponerla hace rato Paliza Creo que es de las mejorcitas También está maestro de rituales El problema es que Si esta cosa si se hace muy usada La mayoría va a meterse con Ishizu y tumbas selladas Con tumbas selladas Ya esta cosa ya no puede hacer absolutamente nada Porque no puedes activar efectos Ni nada en el cementerio No puedes hacer nada en el cementerio Y básicamente lo que hace este deck Es activar todo en el cementerio Así que Maestro de rituales Prácticamente estás diciéndole al oponente Oye, estoy usando los vengamuertos Úsame tumbas selladas Para que no pueda hacer nada Digo, si puedes hacer cosas Pero tienes que usarlo Como si fuera un ritual común y corriente Básicamente Así que puedo usar paliza O si quiere arreglarse un poco Con maestro de rituales Pero bueno Ahora si los dejo con Las repeticiones De el deck de los vengamuertos Espero lo disfruten Vamos a ver como nos va Primer duelo Contra Lumis y Umbra Ok, vamos primero Eh, que será ¿Nosix? Vale, tenemos el pájaro sónico Precisamente para empezar a hacer rituales Hmm Creo que lo que puedo hacer es esto Ah, lo malo es que no tengo ningún vato Pájaro sónico Es que te digo Necesitaré a este vato Para sacarlo después Y Vamos a usar a Este Para sacar a una carta De monstruo Aquí damos efecto Vamos a tirar al Sabueso Y Podemos sacar a Podemos sacar a este wey De hecho Este impide que Nos seleccionen nuestras cartas ¿Verdad? Entonces esta carta está invocada Todavía no puedes seleccionar Eh, cartas que tú controles Con efectos de cartas Ok, efectos Vamos por este vato de una vez Sí, vamos por el grande Vamos por el boss Activamos Convocamos Es el deck Vamos a ataque Vale, y tenemos paliza ¿Qué tenemos para activar? Ah, este vato Esta carta está en tu cementerio Puedes descartar Una carta Venga miedo Invoca esta carta De modo especial Pero destiérrala Cuando deje el campo Vale Da igual Da igual Vamos a ver Breaker Ok No me molesta ¿Será un AG? ¿Será un Sancient? No hizo nada Vale Así no Revenga miedo Sí Please Eh, podemos agarrar A cualquiera Vamos a agarrar así La carta SR Y vamos a mandar Al cementerio A este vato Listo Oh, pájaro Sónico Ah, lo bueno es que sí podemos convocar a los que están en el cementerio Podemos desterrarle también al vato Este güey nada más es con un vengamiedo Sí, nada más puede ser con un vengamiedo Vamos a convocarlo Vamos a hacer que tenga el efecto Vamos a hacer esta cosa Y podemos incluso convocar a este güey de 3000 de ataque Sí, vamos a convocarlo de una vez Y usamos al del campo Y también usamos Al cementerio Sí, vamos a desterrarlo de una vez Boom 3000 de ataque Simplemente le voy a hacer un poco de daño Paliza 1700 de daño Vale Aquí es el problema Que tienes que sacar a los monstruos O sea, lo principal es tener a los monstruos en la mano Para hacer varias invocaciones O bueno, también los rituales Puedes hacer varias invocaciones Vamos a ver De hecho sí Ahora que lo pienso Puedo haber sacado otra carta ritual Y hacer doble invocación Pero vale Vamos aprendiendo Primer duelo Carta en modo defensa ¿Qué será? Compartir el dolor Vale Vale De todas maneras tenemos el pájaro sónico Para poder revivir a otro vato Muy bien Y tenemos para Hacer otro vato De todas maneras Vamos a hacer este güey Tiramos Desde el deck A este güey Veamos Tenemos pájaro sónico Efecto de pájaro sónico Tenemos la otra SR Lo malo es esto también Que se le acaban los recursos a esta cosa No sé si pueda convocar al otro vato Puedo usarlo desde el cementerio ¿No? Sí Según yo sí puedo hacerlo Este vato Vamos a revivir a este ahora Usando al del cementerio Y ya se nos fue Ya se nos fue Porque dijo No, no tengo tantos curivos en la mano No tengo dos curivos en la mano Pero bueno Nada más desterraba A los dos del cementerio Y listo Era GG GG Texas Roads Vamos a ver Maestro Rituales Creo que es el mismo deck Creo que es el mismito deck Nosotros vamos a invocar de una vez A nuestro vato Dando al mismo vato En el cementerio Ritual Digo campo Perdón Terminamos turno Vamos a ver Que tiene este vato Noches Venga miedo Descarta una carta Para sacar a un monstruo Venga miedo Vale Descartó este vato Los renacidos Los renacidos Venga muertos Vamos a ver Él no puede destruir nada Así que Podría Destruzarlo con traicionero Lo malo Es que Si convoca a este mismo Ya no podría seleccionar Sus cartas Tendría que destruir A mi propio monstruo Junto con el suyo What? Nani? Ok Uy Que buena mano Wey Ah Puros rituales Puros rituales Pues vamos a sacar a este Wey Tenemos una Yuna Y ya no puedo hacer nada No puedo hacer absolutamente Nada Es lo malo del deck Que brinquea demasiado En el campo Te sirve con un buscador Con que tengas Un ritual Y una carta mágica Ya la haces Pero son dos cartas Entonces Eso es lo negativo De este deck Vale Carta mágica Vamos a heredarlo Para que No tengamos que ver A los slowbooks Haciendo su combo De siempre Ok Vale Ataca con 3000 En lugar de colocar cartas What? 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 Nani? Uy Ahora si ya podemos hacer algo Ahora si Podemos hacer algo Primero Vamos a activar esta Ah Tras que esta perra Puede negar cosas Se me había olvidado Vale No hay problema Convocamos a este Güey Usamos esta Tu solito Tu solito Te mataste Güey Porque te puedo desterrar Y no activas efecto Boom Asesino Revenga miedo Activamos el efecto Se destierra Paliza 2700 Vale Me aclaraste El panorama Bueno Estos manas Podemos haber hecho esto Si no se hubieran negado Hubiéramos podido convocar A dos de estos Libro de los secretos Vale Voy a buscar Aquí el poder Ahí esta controlado Un monstruo Ahí esta Ahí esta el breaker Breaker Libro del poder 2900 Libro de magia Ahora si puede sacar La que destierra Tiene otro Blue boy What the hell Ok 1500 de daño Podemos aumentar Mi ataque Pero no Gracias Quiero solicitar El efecto De origen Revenga miedo Pues si Vamos a salvarlo Casi 1500 Pero se salva Y Y Nada mas eso Sigo teniendo El efecto Sigo teniendo El efecto Y El no pudo hacer nada Porque No me destruyo Ah Nani Ah claro Fue porque No fue invocado De modo especial Nada mas es Para las invocaciones Especiales Esa cosa No hay problema Vale activo paliza Batalla Vamos a destrozarlo Podría Aumentarme 300 Extra Y Le haría 1100 Pero Mejor lo dejamos Así Boom Nada mas Serían 200 Mas Y ya Pero hay que Dejarlo así Que no sepa Que tenemos 300 Extra What the hell El Auriga Que es eso Conflicto Del legado Mundial Lul Necesito el campo Bueno no Porque el campo Nada mas me saca Monstruos Eh El campo Oh boy Oh boy Pues bueno Lo único que puedo hacer Es Descartar este Güey Para sacar Al de 1800 Y ni modo Paliza Que suicidan Boom Revenga miedo Si De hecho Si puedo Revivirlo Boom Ocos Güey Que pedo Con el vato No se Que era su deck No se Por que No uso Las cartas Para el destierro Me puedo Ver desterrado Al monstruo Y listo Pero bueno Vale Vamos a ver Un ultimo duelo Contra Odion Será un deck De puras trampas Vamos Primero Sé que tengo Con esto De ir primero Siempre Pajaro Sónico Equipo Descartar Al pájaro Sónico Para sacar Un monstruo Y ya con eso Hacer el ritual Pero también Digo De que no Pues No hay ningún Ritual Tan bajo Entonces Igual y mejor Saco Al otro Al otro Ritual Ya sé Ya sé Que voy a hacer Sacamos Este ritual Vamos a descartar Al perrito Acartamos Al perrito Y sacamos Al Revenga Miedo Este Y una vez Ya invocarlo Así activamos Esta Vamos al Del deck Y podemos Invocar Al otro También De hecho Podemos Invocar Al otro O también Incluso Revivir A este Güey Pero tenemos Que descartar Una carta Descartar Una carta Venga Miedo Mejor Me espero Vamos a ver Digo Es que quiero Usar a todos Quiero revivir Al perrito Y luego Usarlo Para el Ritual Pero vamos A ver Si nos Dejan Si nos Permiten Lava Golem Lava Golem Primer Turno Asesino Revenga Miedo No hay Ningún Problema Sacamos La otra Y Tiramos A Voy a tirar A este Güey Para que no Puedan Seleccionar Nuestras Cartas Doble Carta Boca Abajo Vamos a ver Este vato Mil Daño Tras esta Carta Es Un Capo Ritual Pero si no No puedes Seleccionar Cartas Controles Vale Lo que Puedo Hacer Es Convocar A ese Güey Pocamos Usando Al Pocamos A este Güey Usando Lava Golem Gracias por Tu Lava Golem Adiós Lava Golem Lo que puedo hacer Es revivir A este Güey Vamos a Revivirlo Descartamos Esta Lo revivimos Y No puedo Convocar A ninguno ¿Verdad? Más que El mismo Vato De 1700 Yep El mismo Vato De 1700 Ni modo Pero lo bueno Es que puedo Usar A este Güey Y uno De estos Que se Vaya Al Comentario Boom Y podemos Usar El efecto Ahora si Podemos Usar El efecto Del Sabueso Maldición De Anubis Vale Activamos El efecto De una vez Vamos a Quitar Una carta Pa Fuera Tu Carta Va Afuera Vale Vale El Próximo Turno Aunque Tal vez Necesite Eh Me la va a jugar Me la va a jugar Dije Tal vez Quitarle Descartes De Trampa Pero bueno Vamos a ver Vamos a Que el efecto Por si tiene Otro Lava Golem Vamos a Que el efecto Vamos a Quitarle Esta carta De una vez Adiós A su carta De una buena Vez Le quitamos Su cartita Vamos a Ver que Más Tiene Eh Señora Batalla Si Una carta A la mano Vamos a Agregar A este Wey De una Vez Y Vamos a Enver Al cementerio A este Otro Vato No Necesitamos Uff Tenemos Otro Perfecto Y Ah Es que El otro Vato De invocación Especial No lo necesitamos Así que Vamos a Hacer esto Revenga Miedo Vamos a Convocar A este Wey Y Vamos a Usar A Este Vato Del cementerio Bum Paliza Vamos a Destrozar Atado con Este Wey Porque Ay Wey No Mames No Mames No Mames Wey Que Es Eso Wey Pinche Sida Barato Pinche Sida Barato Otro Lava Golem No Puede Ser Es En serio Vato Es En serio Que Tienes Sida Ay Wey Ay Vato Vamos a Ver Necesito Este Wey Para Que No Pueda Usar Efectos Por La resta De turno No Puede Activar Cartas O Efectos De ese Tipo Pero Según Yo Este Es Un Efecto Continuo Entonces Ay Dios Mío Eh Castaway Usando Esta Cartita Boom 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 Paliza Batalla Ocos Betray Oh Te rendiste No mames Hiciendo Sida Wey Hiciendo Sida Te rindes Ala Pero Eso Si es Un Sida Wey Ah Pues Bueno Espero Que les haya gustado Este deck Ah Es que Siento Que le hace Falta Un poco Un Poco Más Siento Que se Me dio Traba A veces Igualmente Me hace Falta Un poco Más De Experiencia Para Decir De Que Ah Bueno Ya Definitivo Pero Aún así Este Si tiene Buenos Monstruos Si tiene Buenos Efectos Entonces Tiene Mucho Potencial El deck Pero Como dije Antes Siento Que le hace Falta Un Poco Siento Que Hay Varios Decks Que Pueden Ir Contra El Pero Bueno Díganme Ustedes En los Comentarios Que Es Lo Que Opinan Por De Parte Muchas Gracias Por Ver Este Video Recuerden Dejarle Like Si Si Te Gusto No Olviden Suscribirse Al Canal Si Lo